Socialismo Los socialistas modernos sitúan sus raíces intelectuales en Karl Marx en los años de 1818 a 1883. Aunque está claro que el socialismo es mucho anterior, desde los escritos de Platón, pero Marx decía que en la sociedad capitalista en la que no se restringen las libertades individuales, unos cuantos se benefician a expensas de la mayoría, mientras que los capitalistas existosos acumulan cuantiosas riquezas. Los salarios que devengan la mayoría de los trabajadores, manifestaba Marx, se reducen hasta niveles de existencia. Afirmaba que los capitalistas expropian para su propio uso el valor generado por los trabajadores, a quienes pagan a cambio salario de subsistencia. De acuerdo con Marx, el pago de los trabajadores no refleja todo el valor de su trabajo. Para corregir este mal, recomendaba que el Estado fuera el propietario de los medios básicos de producción, distribución e intercambio, es decir, las empresas. Sostenía que si el Estado era dueño de los medios de producción, garantizaría una compensación cabal a los trabajadores por su labor. Así, la idea es gestionar empresas para estatales que beneficien a la sociedad en general, más que a la capitalista e individuales. A comienzos del siglo XX, la ideología socialista se dividió en dos amplios campos. Los comunistas pensaban que el socialismo se alcanzaba por medio de una revolución violenta y una dictadura totalitaria, mientras que los socialdemócratas se comprometían a alcanzarlo por medios democráticos y daban la espalda a revoluciones violentas y a dictaduras. Las dos versiones del socialismo tuvieron sus altas y sus bajas durante el siglo XX. La versión comunista del socialismo llegó a su auge a finales de la década de 1970, cuando la mayoría de la población mundial vivía en países comunistas. En esa época, las naciones regidas por un partido comunista era la ex Unión Soviética y sus satélites en Europa Oriental, por ejemplo, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, China, las naciones del sureste asiático de Camboya, Laos y Vietnam, diversos países africanos como Angola y Mozambique, y las naciones latinoamericanas de Cuba y Nicaragua. Sin embargo, a mediados de la década de 1990, el comunismo estaba retirada en todo el mundo. La Unión Soviética se había desmoronado y había sido sustituida por un grupo de 15 repúblicas, muchas solo normalmente democráticas. El comunismo se retiró de Europa Oriental expulsado por las revoluciones prácticamente influentas de 1989. Aunque China es todavía comunista en el papel e impone sustanciales límites a la libertad política de los individuos en la esfera económica, se ha alejado notablemente de la ortodoxia de la ideología comunista. Además de China, el comunismo persiste en pequeños países marginales como Corea del Norte y Cuba. La democracia social también pasó por su prueba de fuego, aunque es posible que sea más duradera que el comunismo. Ha ejercido quizás su mayor influencia en varias democracias occidentales como Australia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Noruega, España y Suecia. En esos países los partidos socialdemócratas han decretado el poder político. También en la India y Brasil la democracia social ha tenido una influencia importante, en concluencia con sus raíces marxistas. Muchos gobiernos socialdemócratas nacionalizaron campañas privadas de ciertos sectores después de la Segunda Guerra Mundial y la transformaron en empresas paraestatales destinadas al bien público, antes que a las ganancias privadas. Por ejemplo, en la Gran Bretaña de finales de la década de 1970, las compañías paraestatales monopolizaban los rublos de telecomunicaciones, electricidad, gas, carbón, ferrocarriles y armadoras, además de contar con intereses sustancialmente en la industria del petróleo, líneas aéreas, automóviles y acero. Sin embargo, la experiencia demostró que el hecho de que el Estado sea el propietario de los medios de producción, deteriora el interés público. En muchos países las compañías paraestatales han tenido un mal desempeño, protegidas de la competencia por su posición monopolista y garantizando el apoyo económico del gobierno. Cada vez eran más ineficientes. La gente pagaba el lujo de las empresas paraestatales con precios e impuestos altos. Por consiguiente, a finales de la década de 1970 y comienzos de la siguiente, en varias democracias occidentales, los partidos más comprometidos con la economía de libre mercado derrotaron en las elecciones a los partidos sociales. Los pasos más conocidos son los del Partido Conservador de Gran Bretaña y del Partido Demócrata Cristiano de Alemania. Estas agrupaciones políticas vendieron a las empresas paraestatales a inversionistas privados, una medida llamada privatización. Incluso en aquellos países donde los partidos socialdemócratas han recuperado poder, como en Gran Bretaña en 1997, cuando el Partido Laborista de Izquierda obtuvo el control del gobierno, ahora están comprometidos a conservar la propiedad privada. Hasta aquí este tema del socialismo, te invito a que puedas complementarlo con los demás materiales que están en el canal. Gracias y hasta pronto.